hola tenemos aquí a las cual albert y paulita y hoy algunos ya lo sabéis pero grabamos yo nunca nunca yo os avanzo que cuando he hecho la lista he pensado en algunos secretos vuestros para que salgan si queréis parar ahora es el momento antes de que sea demasiado tarde no no vamos ya que estamos yo te digo albert que igual me haces cortar alguna no lo sé lo que vamos a hacer hoy es jugar al yo nunca nunca entonces ustedes nos habéis hecho propuestas por insta que las vamos a usar y cuando lo hayamos hecho vamos a ver yo nunca nunca me he bañado en una piscina si lo has hecho te toca beber eso básicamente pero vosotros habéis sido un poquito más salsantes bueno bueno empezamos empezamos presentadora yo nunca nunca he llegado a un baño no había papel y me he tenido que limpiar con otra cosa que gustaron yo lo hice pero estaba en un autobús entre nicaragua y costa rica y eso que te da una diarrea terrible es que no te aguantas que lo estás pasando fatal pero que sea no hay forma de aguantarlo corriendo al baño del autobús y me dijeron entro y no había papel y salgo al chofer y digo que no hay papel no sé que claro que no hay que no se puede cagar en este autobús no sé qué que luego huele fatal el autobús y yo bueno pues estos calcetines eran blancos con los calcetines yo nunca nunca he vendido vídeos de mis pies nunca te han pagado dinero por un vídeo de tus pies no nunca y por una foto tampoco y por tus calcetines usados tampoco lo han intentado pero no te diste cuáles cuánto valen tus pies entramos en detalle cifra 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 para todo el mundo me ofrecieron 70 y negociación por 100 euros si son 10 minutos de tu vida ya no fueron 10 minutos fueron 2 minutos 2 minutos que haciendo así no 2 minutos 2 minutos saliendo así ella ha visto el vídeo yo nunca nunca me he follado a una amiga y cuenta con sí sí como a mí no era mi sugar pero era un daddy ojalá tenía hijos no me encantaría esto no entramos en detalles no yo nunca nunca he estado en un trío no era intención pero apareció otra chica que mi intención tampoco era fue culpa o sea estaba durmiendo y yo nunca nunca me he tirado un pedo y el culpado a otra persona en clase de acuerdo pero seguro si estuviera para aquí se tendría que beber la piscina entera hay que decir que albert y juan siempre se echan las culpas el uno al otro pero dicen súper serio si no sabes quién es nunca tío el otro día se tiró un pedo en andorra con un montón de gente que no conocía y me echó y con chicas y me echó la culpa a mí y os lo juro que no paraba de reírme parecía que era culpa mía yo nunca nunca he besado otra persona para poner celoso al me has mirado tan rápido es que dicen una que ya sé que va a ser paula tío porque pero explícate son estrategias que una va testando a lo largo de su vida yo creo que celoso me pondría rabioso antes que celoso ya pero pero te mueve algo estoy dentro de ese café dice que en verdad me importaba más de lo que pensé imagínate el tío medio pasa un poco de ti y tú gogen y le haces eso y él se da cuenta que le jodí y dice yo nunca nunca he recibido un nut de un cura no voy a mirar a nadie vas a beber algún día vas a seguir haciendo el falso en todas yo y yo no no tienes memoria al ver no me acuerdo tío como que no se hacen loco la tenía apuntada en una nota esta guardada en serio desde el día que pasó para sacártelo y al ver fue muy buena persona y no lo ha expuesto efectivamente un cura hizo esto estuvimos viendo el perfil no vamos a decir aquí el perfil pero estuvimos viendo el perfil y ejercía yo nunca nunca he besado a un hombre me lo estabais haciendo adredes a beber yo nunca nunca lo he hecho en público yo nunca nunca he perdido un vuelo a yo sí una vez de máxima resaca estaba en el baño muy ocupada exacto es decir que el vuelo que perdí no fue culpa mía de que llegué a eeuu y en las en la misma habitación quien no yo no paola yo creo que yo creo que no tiene el sexo en una autocaravana durmiendo siete personas y no era el viaje a eso dice ahora pero yo he de decir que mi año de residencia fue duro compartía la habitación y no había pared separada y qué tal te llevabas con tu compañera se lo llevaba bien se lo tomaba con gracia ya llegó un punto en que me decía paula tía otra vez yo nunca nunca he sido pillado por mis padres en el acto y por tu hermano por mi perro y por mis padres por mi hermano y por el espíritu santo amén hasta tina te ha pillado vale yo nunca nunca me he tirado a un profesor yo nunca nunca me he escapado de casa yo sí lo mío es como una casa de varias plantas y para salir por la ventana tenía que pisar como el cobertizo hola solana y una vez me pegué a un face plant desde arriba hasta abajo con todas las cosas en las manos que no me dio tiempo ni a ponerla y donde ibas de fiesta yo me escapé con 17 años y me fui a Ibiza esto va en serio y pensaba que estaba permitido que te fuese Ibiza vamos o sea que te dejaban es que tampoco voy a entrar en detalles yo nunca nunca he tenido COVID yo nunca nunca me he tirado a mi mejor amigo acabo de ver una mirada de cómplice entre esther y paola esther saluda sois mejores amigas yo nunca nunca me he limpiado el culo tan fuerte que el papel se ha roto y me he tocado el ano dios vosotros no yo siempre lo paso de beber esta ya lo has hecho o no pa? a quien no le ha pasado? pero es muy importante cuando se os ha roto el papel tenias el dedo cagao y has hecho pobre cara pero es que yo lo he hecho porque no estas seguro no estas seguro quien no lo ha hecho, quien no lo ha hecho yo nunca nunca he cagado en el mar somos unos fracasados a mi no me sale a ser caca por ahí y en el rio tu nunca has cagado en el mar ni en el suelo ah una vez una vez una vez en el mar ni en la montaña donde cagaste? en el suelo de un parking en serio? yo entré dos coches en la ciudad gracias yo he cagado al aire libre muchas veces yo nunca nunca me he cagado encima hombre un pedito sorpresa no no pero yo me acuerdo de una cagada pedito pintor y escultor y todo yo pedito pintor por aquí pedito escultor yo cuando me acuerdo cuando jugaba a futbol de pequeño iba en pantalón largo y se me quedo toda la mierda por el pantalón me metí en la ducha en plan me bajé el pantalón asqueroso asqueroso tan heavy nunca yo nunca nunca he sido rechazado osea quien no ha sido rechazado de pequeño rechazado blanque pues que intentes ligar con alguien y no quieras eh yo no sois unos falsos ojo una de muy pequeño si pues ya esta le dije a una le dije a una me gustas y me dijo ok jaja gracias yo nunca nunca he tenido mas de 4 orgasmos en un polvo pero es que los hombres tampoco ya es que para los hombres eh yo hoy he escuchado de un hombre multiorgásmico eh estel? hay gente que tiene suerte en la vida si tienes un novio multiorgásmico o eres un hombre multiorgásmico comenta yo nunca nunca he sido pillado copiando en un examen a ver como nos sacamos bachiller en mi colegio era un colegio privado bastante serio y si te pillaban copiando te cogían la chuleta te la grababan al examen la llevaban a dirección y ya tenían motivos para expulsarte claro que sin chuleta no funcionaba entonces el profesor me pilló me la pidió que se la diera y yo que no que no que no que no y ya se acercaba hacia mi y digo es la hora hay que encontrar una estrategia la estrategia cual fue? pues me comí la chuleta no hay chuleta no hay expulsión y aquí estoy en mi cuarto año de universidad vamos yo nunca nunca me he liado con la misma chica que mi hermano yo si para los que no lo sepáis que nunca lo saco tengo un hermano mellizo y de pequeños yo lo que fue su primera novia luego me lié con ella pero éramos muy pequeños quizá la primera de la ESO así yo nunca nunca me he masturbado con mi hermano al lado ay pues si yo no hombre esta bueno yo tambien lo haria a ver yo me hago pajillas desde antes de tener memoria vamos desde los 5 años seguros yo tambien frotandome contra la almohada o lo que sea es que seguro seguro 100% si you know los hombres los hombres tambien no frotabais con la almohada como que tambien asi como los perros hay yo nunca nunca he enviado un nude a beber alex le encanta tu nunca y tu que sabes lo que yo hago tu tampoco tanto que te haces la dura si no esperais sin contaros a vosotros a otras personas no Paula has sido la unica persona en mi vida a la que he enviado un nude ah vale yo nunca nunca he abierto el móvil delante de gente y tenia porno ostia y el ordenador yo no estoy seguro que ibas a clase el ordenador que lo abrías así bueno voy a beber por si acaso esta es una super putada no digas que no te ha pasado tío me paso una vez eh con una persona con la que estaba trabajando yo que se de esto que estas ahí en un rodaje tal ah si porque tal estas hablando ahí super intenso espera que lo miramos en internet no se que abres el buscador el móvil salio volando lo que me encanta es que todo el mundo cuando te ve todos hacen como si nada como si no lo hubieran visto yo nunca nunca me he tocado en un avión ostia a ver son vuelos muy largos hay que entretenerse quien no se ha guardado porno antes del avión porque no hay wifi jajaja quien ha pagado wifi desde el avión jajajaja salud esto no es real muchas gracias y nos vemos la semana que viene adiós chao chao yo nunca nunca me he bañado desnudo con mis colegas en la piscina de Paco como que tú quieras ooooh 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 esta lava ooooh 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 vamo pablo vamo pablo aaaaaaaah aaaaaaaah esa monete ooooh y ahora ooooh 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 ooooh